Hola, soy María Corina Machado, venezolana, y quiero enviarles un saludo a todos los jóvenes del Partido Liberal Libertario. Quiero decirles que en estas horas, en estos tiempos, es que las nuevas generaciones tienen que asumir el desafío de defender los valores, las convicciones que los mueven, para hacer realidad los sueños y para transformar a su país y transformar al mundo entero. No estamos solos, somos millones alrededor del mundo que compartimos valores de libertad, de respeto, de superación, y de profunda confianza en el ser humano y en nuestra capacidad para hacer realidad nuestras mayores aspiraciones. Así que a luchar y avanzar en la defensa de estos ideales que verán luz mucho antes de lo que algunos creen y de lo que incluso algunos de nosotros nos imaginamos. Mucha fuerza, mucho ánimo y mi mayor respeto.